ok chicos hemos venido aquí a guatemala a una casa que el señorito camarón nos ha alquilado comenzando ya es que vos pensaste que era de verdad no pues yo soy bruto porque ve como que manzanas y manzanas como estamos de los ánimos chicos nos han dejado una misión porque los demás para recuerden hicimos un vídeo a que nos despedimos de ellos porque ellos van rumbo a a méxico nosotros nosotros íbamos a ir con ellos pero después que ahí pusimos en contacto con otras personas que ya han hecho eso los conectes este dijeron que estaba muy complicado todo y no o sea no podíamos ir y arriesgarnos pero mejor nos dejaron aquí grabando y ellos se fueron a grabar pero nosotros vamos a poner de nuestra parte y vamos a echarle ganas a los vídeos ok vamos a comenzar aquí ahorita vamos a hacer el tour de la casa porque imagínense ahorita el semplante aquí estamos en donde supuestamente guardan los carros para el portón en cada la entrada como se llama cama venía enseñando la casa a mí y a la gente la enseñó primero y yo le dije si claro miren y saben ya que hablaste de piscina y todo eso vamos a ver la piscina y este esta bicha nos vamos a la misión de aprender a nadar y vos también a la cat y yo nos vamos a la misión no mentira vamos a comenzar aquí a la entrada una cosa curiosa de esta casa que yo noté es que es la única chiva aquí en la zona si viera que chula la vista de la terraza vamos a ir a ver ahí dice jesús es la luz de este hogar dice miren qué chido jesús es la luz de este hogar aquí hay una sala de esta casa como la visita esta es la flor de caña de caña no de 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 no se quien me dijo que así me viene de mi pelo cuando me despego así te levantas vos todas las mañanas es que mira sabe por qué está esto aquí antiguo porque reguardan todo esto antiguo ya leí yo soy bien metido por qué lea aquí lo de abajo lo último como dice ahí es como que como que un legado que guardan ellos y no quieren como romper la tradición como porque fíjense que yo tengo mis abuelos pa y ellos querían vender la casa a los hijos pa pero ellos no querían porque era como algo un legado que dejan un patrimonio cabal y así es eso fíjense porque quizás ellos veían televisión y eso miren la radio y todo bien bonito que está chivo porque es un inventario un que vos dijiste si todos tienen inventario es como un mini tenemos que tener cuidado de no quebrar nada va si usted vendiera usted vendiera así va no miren la cara de aquella miren esta miren esta hasta los sobres y yo pidiendo hola mira las copas que bonitas estamos viendo esta bicha tiene vamos a dejar ahorita a esta bicha que tiene experiencia en eso dale vos has sido bartender salgamos salgamos atendemos 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 pero que hayan cuidado dicen que los que son bartender aparte de hacer las bebidas también le dan este consejo cuando llegan despechados ah es cierto eso va o a ella le preguntamos yo quiero un ceviche yo quiero un ceviche yo quiero un ceviche un ceviche un ceviche quiero yo Gaby ah pues hagan este no hace como la simulación simulación Gaby es cierto que también la bartender cuando por ejemplo si así como Jerry digamos viene despechado y llorando vos también le dan consejo es cierto eso eso siempre lo dan los cantineros pero crees que yo digo que no porque si no nos van a vender vos no porque no nos van a vender no venden no venden ah pero vos te referiste digamos que la chava lo dejó ah eso te referiste el solucionado va a tomar y entonces ella le da consejo ya has ido a algún bar así que te tienden así y te dan consejos no ninguna vez no ninguna vez vos si vas a bichar yo no había trabajado no pero es que es diferente de estar en un bar a ser mecera no es mentira no lo destapen no lo destapen no lo destapen si pero no lo destapen no es que quizás la Kexy quizás porque ella esta acostumbrada de ir así como conoce como eso va en cambio yo como nunca he ido así como a que me digan a pedir un trago va porque yo nunca he andado así yo no estoy acostumbrada de eso no pues si pero ya he ido usted ya sabe ya ha ido así a esta Kexy solo en cantina andado mamá en mi vida he pisado una cantina yo la que yo me dejo tomar en la gasolinera un bar si me imagino esto esta chivo el bar mas noche vamos a hacer aquí esta es una jarra para las cholas eso si sabe la bicha mi hijita y el que no sabe cual era mi trabajo una jarra para las cholas vamos a dejar esto aquí y venimos con la carneada bicho hey ya hablando de carneada esperenme ya hablando de carneada y si compramos una no ajá es de pensar es de pensar que vamos a comer ahorita vamos a pedir ideas uno por uno es cierto que ideas tener vos para la cocina ahora porque vamos a cocinar no vamos a ir a la misión de ir a comprar algo pero fuera algo como algo sencillo esperenme vamos a ver una idea carne a la parrilla vos? pechuga a la plancha vos? por el campero por el campero yo carne a la plancha carne a la plancha y no a la plancha si te fijas esto lo podemos poner en la gramita y allí lo podemos hacer la carne y mira ahí Julio puede cocinar heyy libertad ya me compremos una 10 libras de carne una bolsa de carbón 10 libras de carne anda abre jajajajajajaja vaya unas 5 libras de carne las hacemos son poquitos emociones excederemos y es cierto que es cierto que es cierto que quiere cocinar pero nos emociona ok compramos las 5 libras de carne es cierto? y compramos los cebollines y compramos ahí tomate cebollita y hacemos ayyyy que rico y compramos una tortillita y las hacemos y lo bueno que que Kama nos dejó dinero y sabe, pero hay algo malo, fíjense la administradora ¿por qué? yo no le puedo dar dinero para ir a ella, complica ¿sabe por qué se lo dejó a ella? porque ya no había otro más yo le pregunté y me dejó dos responsabilidades a mí para eso pero solo para que ella agarrara algo porque si no, no le diera de mal pero lo dieron otro en que así va ella no es pendiente que no vaya a perder dinero ¿sabe por qué me aflige de la Katy? porque en el viaje era una que se le cruzaba la mente que todo se le perdía yo tengo el miedo que se le vaya a perder dinero ya te conoce esta voz mira, vos vas a estar pendiente de ella yo no le tengo confianza porque ella es todo pierdo sí, ya lo estamos viendo vamos a ver algo bonito miren, miren, miren esto miren, pónganse todo ahí jubila hey, espere el teléfono contra el agua va miren qué bonita esta vista uuuh, qué bonito miren, se ven perros chulas todos ahí y miren ya viene el agua ya viene el agua mira, anda, anda anda, anda levanta la palanquita que está allá a la par de la de la puerta ya vas a ver no, va ¿eh? no, no ¿a quién mandaste? aquí te ahogás mentira vos que no ves que está bien dale miren, miren bicho hey qué chido porque es emoción da emoción en la sede sí sería chido de mantenimiento vaya se me va a hablar el calzón pues sí tiene como para que alumbra en la noche tiene como lucita adentro ah, sí, sí y que se entieran muerto y todos dicen a la piscina al agua al agua bicha pero pero se dieron se dieron puestos trajes de baño sí bicho ya no se mojen porque todos van a mojar adentro es que puchico al parecer todos hicimos al revés todos hicimos al revés después vamos a venir miren hey, de verdad como vamos a hacer ahorita vamos a la cocina venganse aquí ahorita a la cocina miren esta fuente es para lavar no lavar eso hey saben que saben que cuando ah de verdad yo tampoco fíjate mira allá en el viaje cuando estábamos para Casey yo no me gustaba ver que tenía la lavadora la ropa si no me gustaba lavar la mano y en un volado medio así era una pinta y me gustaba lavando yo no empujaba nunca la lavadora no, nunca la ocupaba y así tendía la ropa y se me secaba y así y nosotros que metíamos la lavadora hasta tres días pasaba que no se lavaba que chido a mí la lava es lo que se tiene para ver como recibe tengan cuidado no se van a alistar porque se pone liso el piso bicho pasemos a la cocina va ahorita vamos a pasar a la cocina después vamos a trapear miren encienda la luz ahí encienda la luz no hay luz santo dios me gusta como la temática de esta casa como el estilo que tiene como antiguo mira que hay cosas navideñas como antiguas pero a la vez modernas tenemos un problema que no se puede abrir eso y como le vamos a hacer es verdad bicho eso no se puede abrir yo no lo pude abrir con ninguna llave le quedo aquí está aquí está lo que se usa no se puede abrir no se puede abrir no se puede abrir